Robert Redford llevará a la gran pantalla la vida de Jackie Robinson, el primer jugador negro de béisbol que consiguió entrar a las grandes ligas de Estados Unidos en el año 1947. Lo que te puedo decir sobre la historia y que aún no se haya dicho por qué pasó tras vestidores y por lo que muy pocas personas lo saben, es lo difícil que fue para él cruzar la barrera de las razas. Lo duro que fue para él, para Brans Ricky, el entrenador de los Brooklyn Dodgers, y es que el personaje lo hago yo, y todo lo que tuvo que trabajar políticamente Ricky para que aceptaran a Robinson y todo funcionara bien. Pero en realidad, la historia es contar cómo entró Jackie Robinson en las grandes ligas y cómo superó la barrera del racismo. El artista estadounidense se refirió también a que su nuevo proyecto cinematográfico se esté gestando en un momento crucial de cambio en Estados Unidos. Es particularmente especial por el momento en el que sale la película. Es un momento de cambio muy crucial en la historia de nuestro país, donde acabamos de ver algo sorprendente y fue la posesión del presidente Obama, así que presentar la película ahora mismo es muy bueno. El actor y director fundador del festival de cine independiente de Sundays, el más importante en su género en Estados Unidos, reconoció las dificultades que afronta ese tipo de cine en cuanto a su distribución en momentos de crisis económica como el actual, pero se mostró optimista sobre el futuro.